Señor Gobernador Iván Rivera, aquí nos encontramos geográficamente en el Distrito Municipal de Río Grande donde se están chequeando y se van a hacer entregas de algunos trabajos que se han realizado. Yo quiero, Iván, que usted me hable como la máxima autoridad de Puerto Plata realmente. ¿Cómo usted ve los trabajos que se están realizando aquí y principalmente ya las inversiones que ha invertido el Presidente Danilo Medina? Mira, el Presidente está cada vez más todos los días con la gente. El Presidente se preocupa infinitamente porque las cosas salgan bien y que la gente pueda tener una vida más cómoda, más feliz, realmente un nivel de vida diferente. Y el problema de las lluvias y esto nos trajo grandes dificultades. Entonces, obviamente, nosotros nos hemos mudado aquí en Río Grande y en Altamira, en su conjunto. Hay otras comunidades que también tenemos que intervenir, pero aquí se están haciendo 156 viviendas. Y esas 156 viviendas, muchísimas avanzadas y ahora estamos haciendo algunas más que hoy fueron pedidas. De todas maneras, los trabajos han ido avanzando. Nosotros entendemos que el Presidente de la República está justamente en el momento y en el lugar preciso para decirle a la gente que aquí se está trabajando con transparencia, que aquí se está trabajando correctamente. El Presidente está haciendo un abanderado de los verdes. El verde realmente es el Presidente. Los otros quieren seguirlo, pero el Presidente está trabajando como se debe trabajar. La defensa del Presidente la está haciendo su obra, la está haciendo su honestidad, la están haciendo sus principios. Nosotros tenemos en estos momentos la seguridad de que en República Dominicana nadie, absolutamente nadie, ha levantado una bandera de lucha hacia la transparencia y hacia el trabajo como lo está haciendo el Presidente de la República. Sobre la comunidad de escalera de aquí del municipio de Altamira, ¿está usted informado realmente en el estado catastrófico de ese encuentro? Totalmente, totalmente, totalmente informado, totalmente informado. Y eso lo estamos conversando con los ingenieros, Pepín, para tratar de lograr cuanto antes posible. Yo sé que la escalera tiene realmente esa comunidad, una cantidad de vehículos todavía atrapados, porque no han podido salir del sitio. Pero nosotros vamos a lograr liberarlo, vamos a hacerle a sus calles, seguro que nosotros estamos trabajando en ello. Que no se merecen esperar más. Yo sé que es mucho tiempo, pero hay muchas comunidades. Que se acuerden que eran 14.